En primer lugar, es un placer estar con la PAC, con los movimientos sociales. La ruta de la pobreza, como muchos de vosotros sabéis, el año pasado, en septiembre, sufrí un desahucio, como mucha gente en este país, pero lo maravilloso que me pasó es que en vez de sufrir en silencio, me organizé con la persona sin techo de Sevilla y decidimos acampar en plena calle y hacernos visible, hacer visible la pobreza que han provocado con sus políticas, tanto el Partido Popular como el PSOE. Y nos pusimos en la plaza 127 días. Y a raíz de esto, pues digamos que surge la ruta de la pobreza. La ruta de la pobreza, sobre todo, pues una ruta, tú acudes a las ciudades, en cada ciudad, pues como Paco, que me ha cogido también esta ciudad, la ONG Oningwens, de personas sin techo, también la, ¿cómo se llama?, la otra organización, la RCP, Resto de la Iglesia Popular. Eso sí quiere decir que hay muchísimo movimiento que están preocupados con la situación de emergencia social que está pasando en el país. La ruta de la pobreza, pues estamos ya con un año, cuatro meses, la verdad que es muy bien, porque estamos dando visibilidad a la situación de pobreza en este país. Y digamos que el activismo nos entra en dos líneas, en dos vertientes. Una de ellas es ir trabajando abajo con la gente, con la gente desahuciada, con la gente en la cola de la pobreza de los comedores, donde recibimos caridad todos los días, en los albergues, en los campamentos, en la calle donde duermen la gente. Toda esa situación, esa historia, pues la hacemos visible. Y por otro lado, trasladamos esa historia con protestas y reventamos actos de los partidos políticos. Como revistos, la tele y en todo, pues hemos reventado actos de Mariano Rajoy, de Pedro Sánchez, incluso de Podemos, porque Podemos también se ha alejado de la realidad que estamos padeciendo. Ayer están allí en el Congreso y parece que al pisar con la moqueta esta que pisa Rajoy, pues parece que se han olvidado de nosotros. Y aquí estamos nosotros, que nos tenemos que organizar, somos combativos en la calle, porque yo creo que cuando hay un pueblo bien movilizado, bien organizado, los de arriba no temen. Ese es el problema ahí. Nos tenemos que movilizar. El problema fundamental ahora es que estamos desnortados. Y yo vengo de todo el país y he visto tanto en Barcelona como en Madrid para hacer alguna referencia de dos grandes ciudades y veo como los movimientos sociales a veces que están perdiendo tiempos en cosas sin sentido cuando de verdad tenemos que mirar al enemigo. Y el enemigo son los de arriba que están creando leyes criminales contra el pueblo. Este es lo fundamental y esta es la lucha. Con ese activismo también quiero demostrar que sí que es posible, aunque sea una persona, pero es posible porque estamos tambaleando las instituciones. Estas instituciones alejadas del régimen del 78. Y para ser más claro, hoy he ido con Paco y con otra activista que me está ahora grabando, siempre la gente que está detrás de la cámara, pues también hay que reconocerle el trabajo que está en Sheila, que están haciendo un trabajo muy gigante, muy grande. Hoy he ido con Sheila y con Paco. Paco ha estado un poco al margen. Y os puedo decir, desde que hemos llegado a la plaza, Mariano Rajoy y Feijo bicheaban en las bolsas de las mujeres que tenían tampax y todas sus intimidades y no te dejaban entrar en la plaza. Bueno, pues yo y Sheila hemos desviado la primera seguridad, hemos entrado dentro. Uno de la seguridad de Rajoy y de Madrid me he reconocido y ya se han puesto todos, no han presionado, no han quitado las cosas, la pancarta, vamos, no han tenido durante el discurso de Mariano Rajoy y Feijo apartado. Cuando termina el discurso vuelvo de nuevo en la plaza de Obreído, que es la plaza del pueblo y aquí estaban Feijo y Rajoy para entrar en un hotel de lujo, este palace, para comer. Y aquí le he gritado con una pancarta y la falta de respeto y consideración para la gente que lo han perdido todo es mandar a la seguridad, lo guarda de espalda de Rajoy. Se ve en un vídeo que está arrasando en las redes sociales cómo te quita el cartel, te dan empujones, te meten la mano en la garganta. Estos son túnos criminales, son túnos, no tienen respeto y consideración para la gente. Si estamos en esta situación y estamos protestando en la calle es porque no hemos quedado sin nada, sin nada y no tienen ningún respeto, ninguna consideración. ¿Quién es presidente de esta comunidad en Galicia? Feijo, que fue vicepresidente de Fraga. ¿Quién es Fraga? Fue el ministro del franquista, del dictador Franco, que estamos todavía anclados en 2016 en el franquismo. Es una vergüenza. Y viene Mariano Rajoy y Feijo, se entraba con invitaciones y los medios de comunicación manipulando, porque con ese activismo estoy muy de cerca con los medios de comunicación y noto la manipulación brutal que os hacen. Todo lo que veis en la tele no es verdad, porque yo estoy en la calle y en mi activismo estoy intentando poner en evidencia la otra faceta que no se está viendo en la tele. Y hoy todos los que han entrado y se daban la mano con Feijo y con Rajoy, todo han entrado a base de una invitación. Así han entrado. Y se daban este baño en la tele a decir que está el pueblo. Y toda la gente crítica que estaban con las políticas. Porque en la comunidad de Galicia tenéis más de 38% de jóvenes pobres, tenéis 27% de niños que están pasando hambre. No lo digo yo, lo dicen varios informes. También otra situación muy grave aquí en la comunidad. Tenéis más de 4.000 personas sin techo alrededor de Uraílo. Había gente sin techo como Mónica, que Mónica es una persona con discapacidad que se ha quedado en la calle. Y se reía del discurso de Mariano Rajoy y de Feijo, porque estaba en la calle, en una silla de rueda. Esta es la realidad. Esta es la comunidad. Una comunidad donde 132.000 personas están sufriendo pobreza severa. Y el señor Feijo lleva dos legislaturas. Y ahora empieza la tercera prometiéndonos que otra vez que va a haber mejora, que va a haber cheque. Que es propaganda. Propaganda. Nos tenemos que movilizar y salir a la calle. Y mejor que ustedes, ¿quién lo sabe? Que soy gente a borde del desahucio. Muchos de vosotros desahuciados. Gente que estáis con un niño que no puede encontrar una respuesta de las instituciones. Yo creo que es la hora de movilizarnos para esas instituciones, porque son nuestras, el pueblo. Y también coincido con Paco, ¿no? Porque también Mónica decía una cosa extraordinaria. Una mujer de la calle decía, fíjate tú, que gracias a la solidaridad de la gente de la calle, estoy en una silla de rueda. Yo, quizá dentro de unos días, tendré una noche en una pensión. Y le doy la gracia a la gente de la calle. Los políticos son unos miserables. Pero la gente de la calle.